...no vi ya lo que es... ¡Malo! 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 ¡Ay! ¡Malo! Voy a pasarme al lado oscuro. ¿Devolverle que aquí es? ¿No es usted, Patricio Estrella? Sí. Y esta es su identificación. ¿Eh? Allí está identificación en esta billetera. Y si ese es el caso, esta debe ser su billetera. Eso tiene sentido para mí. Entonces, tómela. No es mi billetera. ¡Oh! ¡Tú, grandísimo idiota! ¡Tómala! ¡Te arrancaré los brazos! ¡A more crab! ¡The curly crab! ¡Imaginesio! ¿Cómo se hace en una línea de tres? ¡A más de tres! ¡A más de tres! ¡A más de tres! ¡No te coja! ¿Qué estás haciendo? ¡Que estoy hablando Bob! ¡No te coja! ¡No te coja! ¡En lo que existe! ¡Cierra la boca! ¡Pedazo de clarinetín da mediocre! ¿Mediocre? Pequeña y significante voluntad pretensiona, tus miserables creaciones valen menos que los deseos de un protostuario.